Ese capital del deporte, ese guerrero, Polo va Polo, 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 el poco de pie, Polo, gole, 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 Polo, gole La pulga de Raúl Ruiz Díaz Algo pasa, algo pasa, algo pasa Sí, por la mano, mano cobró el árbitro Mano cobró el árbitro de Ruiz Díaz Había una queja, pero el árbitro cobra el gol Hay una queja de la mano de Raúl Ruiz Díaz Cuando empuja la pelota con la mano Y el árbitro brasileño, perdón, el arquero brasileño Va y se lo quiere comer al árbitro y lo cambia Y parece que lo van a utilizar el ojo del con Va a utilizar el ojo del con porque se pegue el audífono del árbitro Me parece que va a utilizar el ojo del con Y me parece que va a ser gol de Perú Vamos a ver, lo están, han aguardado el partido y ahora Retira, retira a todos los jugadores Conversa con el línea, con el asistente, el juez principal Se acerca a Paolo Guerrero, a los capitales Le pide tranquilidades y que se retire el jugador Se lo quiere comer a Paolo, se lo quiere comer Como tiene que ser, porque si la presión la ejerce Brasil Perú también no se puede dejar y ejercer presión A ver, la repetición no se ha mostrado El árbitro saca a los jugadores, tanto de Perú como de Brasil Está pegándose el audífono porque le están comunicando Que están viendo las repeticiones por las cámaras del ojo del con Se están hablando el asistente y el árbitro Y vamos a ver qué señala Vamos a ver qué señala, me parece que dejó Los brasileños reclamaron inmediatamente la mano Sí, sí, se siguen pegando Dicen, a ver, se dialogan, no hay Todavía no, no se ha señalado Todavía no hay decisión, retira el juez uruguayo a todos los jugadores de Brasil Se tapan, tienen esta costumbre de taparse los labios Para escuchar, para escuchar por el bullicio No pueden estar cerca del árbitro Y vamos a ver, sigue hablando el juez asistente con el árbitro del partido El radio capital en vivo y en directo Había anotado el gol Perú Centro de Polo y Ruida la había empujado Y siguen hablando Y Corzo sigue, es gol Si dice Corzo, es gol, sigue, es gol A ver, es gol Es gol de Perú Es gol de Perú, a ver, vamos a ver Ya está Le dice a su juez asistente Paolo Guerrero le mete presión Gol de Perú Sigue gol de Perú Vamos a ver Es increíble esto, el ojo de halcón El árbitro ahora va al cuarto oficial ¿Y qué le dice? Y Miranda ejerce presión muy cerca al árbitro Lo saca Paolo a Cueva Sigue hablando Miranda Pero sácalo a Miranda de ahí, hermano Sácalo a Miranda de ahí, Cueva, sácalo Lo decía en la playa En el inicio del partido te lo cantaba, negro Había tenido problemas en el fútbol uruguayo este árbitro ¿Sí? Era la advertencia que daba Todavía no decide el juez principal en el momento de detención Es que no decide porque todavía no le avisan a él Todavía no le avisan a él Y está retirando a la gente de los bancos de suplentes que también están metidos en el campo de juego Y fíjate que han prohibido la repetición del gol No pasan la repetición del gol hasta que decide el árbitro Hasta que decide el árbitro, el árbitro decide Vamos a ver Esto está más largo que la OMP Gol 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 Lo pulga, Raúl Ponga, se despide Gol peruano Gol peruano Gol peruano Gol peruano Gol peruano Que linda triangulación Entre Paolo descargando con Polo Polo buscando la pulga Aquí está la repetición Mire Diego Aquí está Ahora Legítimo 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 Gol peruano Gol peruano Gol peruano hay una que no sé, esa última, esa última, esa última, ay, 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 no importa, alguna vez nos tenía que tocar, ¿no? alguna vez nos tenía que tocar, ¿te acuerdas del gol que falla Polo frente a Uruguay? claro, ¿te acuerdas del remate de Raúl Ruizía frente a Ecuador? exacto, ya que lo deje por la Perú jugar, alguna vez nos tenía que tocar, gana Perú, Perú, Dios, ay, no sé, la mejor jugada colectiva de Perú, el saque largo de Ramos, la pivotea Paolo, pasa muy bien Polito al ataque por la derecha, el desborde y la llegada de Ruizía muy bien al área, vamos que faltan 10 minutos, vamos que podemos la maniobra colectiva notable, brillante, lo que hizo Perú en ese gol de la pulga de Raúl Ruizía, hay falta en cancha de Brasil, últimos 11 minutos y algo más, mucho va a agregar seguramente la autoridad del partido Perú, está Gareca tomando agua, hay tiro libre, somos Radio Capital, a ver quién le pega, todo esto en la zona media de Brasil, está ganando Perú 1 a 0, Perú avanza, Perú se mete, Perú está en cuarto final de la Copa América Ahora yo sacaría a Ruizía y se pondría a Cáceres para que tape al lado de Galese, dos arqueros, falta en 30, vamos Perú Pelota larga, cuidado, va a sacar Perú, revienta bien Corso la contra, no, no Guerrero, no con la pulga, recupera Brasil, ahora con William Sacaba bien, ahora Ruizía, falta en 20, falta en 20 segundos, saca Felipe Luis, ahora con Hall Llegó Hall en centro, la cabeza de Ramos, picando la pelota, la pelea de Brasil, sacó a medias, el conjunto peruano, ahora con Polo, 5 segundos, ahora 4, ahora 3 Vamos Perú, nos hemos ganado, a los cuartos finales, que vivamos Perú Emotiva, 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 el abrazo a los peruanos, señores, arriba Perú, Perú, Perú es cuarto, Perú 1, Brasil es 0, Diego Señoras y señores, notable hazaña de Perú, después de cuánto tiempo le ganamos a Brasil 41 años tuvieron que pasar, para que Perú le gane a Brasil en la Copa América del 75, lo volvemos a ganar, en 75 fuimos campeones Vamos por la hazaña Perú, carajo Señoras y señores, logramos lo que era complicadísimo desde el inicio, ganarle a Brasil Es uno de los mejores equipos de Sudamérica, y ahí está Gareca saludando al árbitro Señoras y señores, que el peruano no se puede emocionar, como un triunfo así, ganó Perú 1 a 0, jugando mal Pero quien le sabe hacer resultadista, y hay que ganar como sea, hay que ganar, ya basta de derrotas y fracasos Hoy ganamos, ganamos 1 a 0, Diego ¿Quién te ha dicho que jugamos mal? Hicimos el mejor segundo tiempo de muchos años del equipo peruano Yo estoy muy emocionado, a lo mejor ustedes tienen más experiencia en esto, pero la emoción la verdad que es incontrolable Lo que ha hecho el equipo peruano hoy es una hazaña, le hemos ganado a Brasil, nada más y nada menos que a Brasil En la Copa América hemos clasificado primeros, ahora que vengan a Colombia Y hace mucho tiempo que la afición peruana se merecía un triunfo como este La verdad, estos chicos han dado todo, han dejado la vida en la cancha Un primer tiempo desconcertante, un primer tiempo que nos costó Entró Yotun en el segundo tiempo con una autoridad y con una clase y con una jerarquía impresionante Para cambiarle la cara al equipo, nos atrevimos, nos animamos El primer tiempo aguantamos el cero de nuestro propio Y en el segundo tiempo con buenos cambios de gareta Jugándosela entera, valiente como ha sido a lo largo de toda esta Copa América Poniendo a ruidillas y ruidillas dentro del área chica Haciendo el gol que el otro día no pudo decir como jugador Enorme triunfo peruano No vuelvas a decir a Alan Díaz que Perú jugó mal No, no, no Perú jugó mal No, no, el primer tiempo fue un desastre No, no, no vengas a decir que jugamos bien el primer tiempo, Diego No, no, no No, no, no No, no, no No hables así, Perú no jugó bien el primer tiempo El segundo tiempo El segundo tiempo El segundo tiempo te doy la razón, Diego Cambió Perú con el ingreso de Yotun Y fuimos más que Brasil Pero el primer tiempo Brasil no nos dejó Fuimos mal, jugamos mal el primer tiempo Después lo analizamos, Nebro Vamos a emocionarnos por ahora No, no, yo estoy recontra emocionado Ganó mi país Y después de 41 años Ganaré Brasil por supuesto con emoción Te juro que veo con emoción la tabla del grupo B Se las contamos Perú en primer lugar Sí señor Perú en el grupo de Ecuador En el grupo de Brasil Perú en primer lugar 7 puntos Clasificado en primer lugar en el grupo B Y Ecuador Con 5 unidades son los clasificados en este grupo B Se las contamos por ahora en el grupo B Se las contamos por ahora en el grupo B